Hola chicos, soy Kukin. Hoy voy a hablaros de lo que más me gusta del mundo. Lo que más me gusta es viajar. Viajar es ir a otro sitio. Sí, os he traído aquí el globo terráqueo, el globo del mundo. Pero me habéis pillado. Esto no es un globo, ¿verdad? No, esto es un juguete que tenía yo por ahí y por eso salen así estos picos así por aquí. Pero no, no, no. El mundo es redondo. Es como una pelota. Así, así un poco aplastadita. Y esto que aquí está pintado de blanco es el agua, los océanos. Y lo que está pintado de marrón es la tierra, los países. ¿Sabéis cuántos países hay? Os lo digo. Hay 200 países. Yo no sé si mi vida de gusano va a dar para ir a 200 países distintos. No lo creo, la verdad. Mirad, aquí está España. ¿Veis? Aquí España. Aquí está en Europa. Esto es Europa. Y esto es África, todo esto. Y por aquí está América. Y por aquí Asia. Y por aquí detrás, Yanía. Y aquí está la Antártida. Aquí hace un frío. Aquí hace un frío. Bueno, pues chicos, chicos, ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? Lo que hago yo cuando voy a viajar, puedo hacer dos cosas. Puedo ir con la imaginación. Sí, 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 sí. No me hace falta maleza, ni tren, ni autobús, ni barco, ni bici, ni moto, ni... Ay, ¿sabéis que hay gente que va andando también? Sí, por ejemplo, los peredrinos van andando, que sí, con las mochilas, que os habéis visto, por ahí sí. Pues no me hace falta nada de eso. Porque a veces viajo con la imaginación. Sí. A lo mejor me estoy leyendo un libro de una intrépida muchacha que va por la India, ahí corriendo muchas aventuras. Pues entonces me cuenta muchas cosas de la India. Y yo me las aprendo. Es como viajar un poquito a la India. O a veces también me he leído libros de un guerrero muy feroz japonés, por ejemplo. Y entonces aprendo muchas cosas de Japón. Es como viajar a Japón un poquito. Y también veo en la tele de esos programas de viajes donde sale gente en otros países o en otras ciudades. Y allí están explicando cómo son. Sí, para verlas desde casa, sin moverme. Y otras veces voy de verdad. Sí. Cuando voy de verdad, cuando voy de verdad, ¿sabéis lo que hago? Yo voy muy atento. Sí. Estoy muy atento. Así, con los ojos como platos. Sí. Viendo todo. Porque a mí me gusta mucho cuando voy a otro sitio y veo todo tan diferente a lo mío. Me gusta probar su comida. Me encanta. Algunas cosas me gustan y otras no. Pero me gusta probarlo. Y me gusta ver sus trajes, sus sombreros. Me gusta ver su música, los instrumentos que tienen, cómo hacen las fiestas. Me gusta saber todas las historias y las leyendas de ese sitio. Y también me gusta ver sus monumentos y sus paisajes, los animales que tienen. Mira, por aquí sé yo que hay un desierto, por ejemplo, pero nunca he ido todavía. Y por aquí sé que hay selva, pero tampoco he ido todavía. Y hay muchos sitios distintos donde se hablan lenguas diferentes. Sí. Yo con el español voy a muchos sitios, porque hay mucha gente que habla español. Pero también en el cole estoy muy atento cuando hay inglés. Sí. Porque me gusta aprender el inglés. Que así puedo hablar con gente de muchos países que sabe inglés. O también aprendo francés. Y me gustaría mucho saber chino. Sí. Me gustaría mucho saber chino así para hablar con muchos chinos. El chino lo habla muchísima gente. Bueno, chicos, pues, ¿sabéis qué? Me voy a ir estudiando el sitio donde voy a querer ir en las siguientes vacaciones. Sí. Me gusta mucho España. Me gusta viajar por España. Hay muchos sitios cerquita que todavía no he ido. Sí. Hasta luego. Hasta mañana. Chau.